Estudiar se me hizo difícil con la pandemia. Tenía que prestarle el teléfono a la vecina para conectarme en el wifi del municipio, todos los días. Me sentí muy contento cuando mi mami la llamó, el alcalde me dijo que me iba a dar una tablet. De grande quiero ser un gran bombero para ayudar a mi mamá. Ese es mi sueño. Ocupándonos del presente de Gabriel y de toda la niñez, los preparamos para las oportunidades de la vida. No es el internet gratuito. No son las miles de tablets entregadas. Como nunca antes, es la educación. Es el futuro de Manta.